Hola, hoy estamos haciendo estrellas ninja, mirad que chulas, no te pierdas este vídeo. Juntines.com, planes para compartir. Ideas para hacer en casa. Bueno, para hacer la estrella ninja lo que necesitamos son dos papeles. Yo aquí tengo de dos tamaños, veis, esta me queda un poquito más grande. Si la veis en mi mano, diferente a esta, que es un poquito más pequeña. Entonces, estas pequeñas las he hecho con este papel, que es de, que siempre me preguntáis las medidas, de 15x15. Es importante que sea cuadrado, es lo único importante. Y esta es de 17x17. Este origami no es fácil, es bastante complicado. Entonces, para los que todavía no tenéis mano con el origami, en el canal tenemos más de 80 ideas para que empecéis. Para los que ya os sintáis más atrevidos, este origami es genial. Y mira, queda chulísimo. Este se llama Shuriken. Era una... Shuriken creo que significa espada oculta en la mano. Porque era una espada que llevaban así, veis. Y de repente la tiraban... Y era súper afilada y se la podían clavar a alguien. Es un arma... Es un arma del Japón, del Japón medieval. Ninja. Ya. Entonces la llevaban así oculta y de repente hacían... Shuriken la tiraban. No sé cómo, pero vamos, es una chulada como queda. Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar con el papel grande para que lo veáis mejor. Dejo aquí la estrella. Y vamos a elegir... Hay que... Se necesitan dos papeles. Estos que yo tengo son 17x17. Vamos a coger dos. Y se hace así. Es un poco difícil porque se tiene que ir haciendo dos cosas a la vez en dos papeles. Estos papeles que tengo yo, veis, tienen como otro color por el otro lado. Por eso luego la estrella queda multicolor. Pero bueno, cualquiera que tengáis en casa y si no lo podéis colorear lo que queráis. Entonces, paso número uno. Doblar los dos papeles por la mitad. Mira, como esta manualidad es bastante complicada, es muy importante que los pliegues estén muy bien hechos. Entonces... Para que luego al final quede bien la estrella, hay que ir haciendo pliegue por pliegue con mucho cuidado. Entonces doblo por la mitad los dos papeles. Mis dos cuadrados por la mitad. ¿Habéis visto? Y ahora los convierto como en un armario. Llevo los dos lados al centro, a la línea que tengo marcada. Uno. Y dos. Y lo mismo el otro. Uno. Y dos. Así. Y me quedan como dos armarios. Los marco bien. Y ahora el siguiente paso es que abro una de las puertas y la doblo por la mitad. Otra vez dejándome guiar por esta línea, que es exactamente a donde tengo que llegar. Así. La doblo por la mitad, la marco muy bien y la cierro. Entonces me queda una puerta grande y la otra media. Y lo mismo hago con la otra. Doblo por la mitad. Y la vuelvo a cerrar. Y aquí tengo mis dos armarios. Uno del lado puerta grande, otro pequeña. Y ahora viene el siguiente paso. El siguiente paso es llevarme la puerta que tiene la mitad hacia atrás. Así. ¿Ves? La doblo y la llevo hacia atrás. He estado así y la llevo hacia atrás. La oculto. Entonces solo veo el lado que está completo. A ver que los marque bien para que no se me abran y lo podáis ver así. Y este lado lo mismo. Llevo para atrás. Lo marco bien. A veces ayuda un poquito con la uña. Para marcarlo. Y lo dejo así. En el paso anterior estábamos aquí. Con esta puerta así. Y lo que he hecho simplemente es llevar esta puerta para atrás. Y ahora tengo estos dos como... Bueno, parecen unos marca páginas o algo así. Que son estos dos rectángulos. Bueno. Y ahora viene la parte más complicada. Primero voy a hacerlo con este. Lo que hago es que llevo esta esquina de aquí hacia esta línea. ¿Veis? Haciendo... Esto ya empieza a ser más difícil porque el papel está más gordito. Pero lo que hago es que doblo esto así como en forma de triángulo por arriba. Y me tiene que quedar así. ¿Veis? Y luego la de abajo, en vez de doblarla hacia afuera, la doblo hacia adentro. Así. ¿Veis? Y me tiene que quedar una figura así. Así. Y con el otro lado hago algo parecido pero diferente. La de arriba hacia afuera. Así. Yo en este origami hago las dos a la vez porque si no es imposible que me salga. Así no me lío. ¿Ves? La de afuera hacia afuera y aquí hacia adentro. Y tenemos que haber llegado a este paso. Teníamos los dos rectángulos y he traído las esquinas de arriba hacia adentro y las de aquí hacia afuera. ¿Veis? Así y así. Y me queda este paso. Bueno. Ahora viene el siguiente. Que es que traigo esta. Tengo que llevar esto, esta línea de aquí con esta línea y hacer un triángulo. Es. A ver, no. Como era. Ah, no. Para el otro lado. Perdón. Así. Entonces. Como está gordito el papel es difícil. Lo voy a marcar primero y ahora os lo enseño. ¿Veis? Esto estaba así arriba. Y lo que hago es que lo traigo hacia acá. Como en línea recta con esto y me queda un triángulo. Así. Y el de abajo lo mismo pero hacia el otro lado. Lo llevo hacia allá. Ya os digo que aquí empieza a ser un poco más difícil por el nivel de pliegues que tiene el papel. Espero no taparos mucho con las manos. Pero así. Vuelvo al paso anterior. Estábamos así en esta recta. Entonces he traído esta punta hacia allá. Y me ha aparecido este triángulo aquí. Recto por abajo. Y esta punta de abajo hacia allá. Y me ha aparecido este otro triángulo. ¿Veis? Y me tiene que quedar esta figura. Y ahora con la otra. Es muy parecido. Pero lo que tengo que hacer es que la de arriba va hacia allá. Y la marco. Y la de abajo va hacia allá. Y ya estamos cerca del paso final en el que se unen los dos lados. Y tengo que tener estos dos triángulos. Vuelvo para atrás. Tenía esto así. Y he hecho... Y me han aparecido estos triángulos. Entonces estamos en este punto en el que tenemos los dos papeles así. Espero que hayáis podido llegar hasta aquí. Entonces ahora lo que hacemos es que el papel de este lado lo doy la vuelta y lo pongo así. ¿Veis? Sería como una especie de Zeta. Y con el otro, que tengo estos triángulos, se lo pongo por encima. Los triángulos están así, pum, y lo traigo así. Esta figura es muy importante. Es la clave para hacer ya el cierre de la estrella. Entonces tenemos una punta. ¿Ves? Que van todas las puntas como... Así. Podéis verla para copiarla. Volvemos atrás si queréis. Teníamos los dos triángulos. Este lo he dado la vuelta. Lo he traído aquí. Y este lo he puesto encima. ¡Pum! Y ahora ya lo que queda para rematar la estrella es atarlo. ¿Y cómo se ata? Veis que tengo aquí esta línea marcada. Pues la doblo para abajo. A ver que lo puedo hacer bien. A veces ayuda con el dedito ahí para marcarlo. Y lo pongo encima. ¿Ves? Y como me sobra este piquito de aquí, lo guardo dentro de la otra. Así como escondido. Y lo mismo con la parte de abajo. Lo doblo. Para arriba. Que quedaría así. Y como este piquito está encima de esta, lo meto por dentro. ¿Veis? Meto ahí. Dentro de esta. Y me tiene que quedar esta figura. Que es que he cogido los dos piquitos que venían. ¡Pum! Y lo he metido este por aquí y este por aquí. Ahora le doy la vuelta. Y hago lo mismo con los dos picos que me quedan todavía sueltos. Los doblo por la línea marcada. ¿Veis? Este para acá. Este pliegue es difícil porque ya es el pliegue final. ¿Veis? Estaban así. Y los doblo. Y escondo los piquitos dentro de la otra. Tiene un hueco ahí perfecto. ¿Veis? Por donde puedo meter el dedo ahí. Un huequito. Y aquí está el otro huequito. En la otra. A ver que nos lo tape. ¿Veis? Y lo meto por ahí dentro. Y ahora. Para que quede muy chula. Le doy como. La toco así. La aplasto. La termino de rematar. Y mirar que súper estrella como esta. De antes me ha quedado. Lo que llaman el. A ver que me acuerdo del nombre. El Shuriken Ninja. Esta arma ninja tan chula. Tengo ya un montón hechas aquí en casa. Que me ha quedado así de chula. Como habéis visto. No es fácil. Pero poquito a poquito. Lo podréis hacer. Lo importante es hacer los dos papeles a la vez. Ir siguiendo el vídeo. Podéis pararlo. Volver para atrás. Para adelante. Y bueno. Si te ha gustado este arma ninja tan chula. Del Japón medieval. Espero que me des un like. Te suscribas al canal de Juntines. Y nos veamos en el próximo vídeo. Te voy a dejar. Con ganas de más origami. Y te voy a enseñar algunas ideas que tengo por aquí. A ver las primeras que salen de mi caja de origamis. Para que veáis más ideas. Por ejemplo. Mira. Un koala. Unos helados para el verano. Chulísimos. A ver que más aparece. Un pingüino. Uy. Este es navideño. Unas botas. Así como para papá noel. Qué bien. Luego tenemos sobres. De todo tipo. Para guardar cosas. Para dejar cartitas. Ves este por ejemplo. Que se abre. Y se puede meter algo dentro. Y se cierra. Todo esto. Y muchísimo más. Lo vais a encontrar en el canal de Juntines. Que tiene origami. Manualidades para hacer en casa. De todo. Mirad que chulada esta camisa con corbata. Bueno. Como veréis. Un montón de ideas. Para practicar en casa. Haciendo manualidades. Así que nada. Aquí os dejo este vídeo. De Estrellas Ninja. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo.